Chevrolet presenta una versión más deportiva, más agresiva para su camioneta Traverse, la familiar. Y la podemos reconocer por varias cosas. Primero, los marcos de los vidrios, vemos que son opacos. Asimismo, vemos los rieles en el techo, negros, las ruedas. Y otro detalle muy importante en todos los Chevrolet, cuando quieren verse más agresivos, es que permiten, autorizan que la corbata, el logo, también lo opaquen. Y en este caso, lo estamos viendo. El motor que tiene este, no es el V6 con el que trae la versión regular. Es un motor turbo de 2 litros, 257 caballos de potencia, acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades. La única tracción disponible es tracción a las ruedas delanteras. No ofrecen tracción a las 4. Por dentro es muy parecida a la Traverse que habíamos visto antes y la habíamos probado. Y realmente está muy buena. Una diferencia con la versión regular frente a esta, la RS, es el color en el interior. En este caso tenemos el negro jet. Y además, para quienes están preocupados por el manejo en la noche, la seguridad es importante en este segmento. Y para todos los padres de familia que están considerando, piensen que esta es un poquito más segura. Han agregado algunos de los sistemas de seguridad que están disponibles en General Motors. Pero también esta versión, especialmente, tiene tecnología de iluminación de alta descarga. Mucho más eficientes para manejar por la noche. Y el precio son un poquito más de $43,000 dólares. Y esta ya está disponible en los concesionarios de Chevrolet. Pero para más información, visita ahora autos.univision.com Arrives. ¡Gaeno! Gracias por ver el video.